Le damos gracias a Dios, Jesús es Chata, miren lo que dice la palabra de Dios, dice Si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber, tu le pedirías y el te daría agua viva ¿Cuántos dicen a mi Dios? Que pongan en gracia esa atención Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber, tu le pedirías y el te daría que Vamos a hacer un passport, digamos que tenemos un control de remoto Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua Amén ¿Cuántos tienen botella de ahí? Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed Más que aquel que bebiere el agua que yo le daré No tendrá sed Jamás Fíjese que Él lo dice ahí No pasará un desierto Jamás Fíjese que no dice ahí No tendrá falta de algunos bienes No, sino que Él dice el que No tendrá sed Jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él Una fuente de agua que salte Para la vida eterna ¿Cuántos salgan a Dios? ¿Cuántos salgan a Dios? A veces como cristianos Casi me tengo a decir Bueno, perdón Dios Déjeme no generalizar mucho A veces como ministro yo A veces como persona yo En mi mucho afán de cada día Me levanto Inclusive Estaba en una reunión muy importante Ahí en la escuela Digo Dios Estoy agotado Digo Dios Yo estoy sumamente agotado Porque es que ustedes saben Que la carrera esa Está un poquito difícil Y Él dice Señor, Señor No soy el más inteligente aquí Uno a veces cuando comienza una carrera Uno piensa que tiene Todas las herramientas necesarias Para cumplir esa carrera ¿Cuántos aquí han comenzado sueños En sus vidas? ¿Cuántos aquí han forjado sueños Y han tratado de decir? ¿Qué cosa más fea es el orgullo del hombre? ¿Verdad? Que cada vez que hacemos un plan Asumimos Que todas las cosas Que necesitamos Para alcanzar esa meta Son nuestras Y las tenemos Y llega un momento En esa carrera Cuando nos damos cuenta De que estamos Tan falta Y tan en gran necesidad De una fuerza superior A nuestra Patricia Nosotros le decimos Cada mañana Que tú te levantas Cada mañana Yo voy a trabajar Y voy a llegar A las 5 o 6 de la tarde Y voy a ver películas Por 2 o 3 horas ¿Cómo? Me acuesto Y hago lo mismo Y pensamos Que cada carrera Que iniciamos Cada día La iniciamos Porque tenemos Todas las herramientas Necesarias Para hacerlo Y no nos damos cuenta Que somos Faltos de mucho Dile que tienes A tu lado Eres falto de mucho Esta mujer Era una mujer Samaritana Esta mujer Era una mujer Un parte Del pueblo de Israel Y como si fuera poco Encima de que Es una mujer Samaritana También parece Como que tenía Un problema Matrimonial Un poco severo Dice la palabra De Dios Que esta mujer Ya estaba En el quinto Matrimonio Y Jesús Le declara Estas palabras Y el matrimonio En el cual Estás presente Ni siquiera Es el tuyo Es decir Que pronto Iba por el sexto Y esta mujer Debido a toda Esta vergüenza Tuvo que esconderse Y tuvo que Normalmente En ese fin Sacaba agua A una De vida Ahora Pero esta mujer Sacaba agua Sola Porque las otras Mujeres Como dicen Los mexicanos Le hacían Carguilla Le hacían burla Porque esta mujer Era una mujer Bueno Imagínense Lo que pueden decir De una mujer Tal así No te rimas Esta Si no te quita Tu esposo Este Y ella tenía Ese dolor Y ese dolor Produjo en ella Este afán Esta vergüenza De enfrentar El público Sus amistades Las otras vidas Ella Cada día Se levantaba A la misma hora Y sola ella Junto al camino De secar Iba Al pozo De Jacob Para sacar agua Para ella Y me imagino Para Su familia Que lindo es Dios Porque fíjese Les dije al inicio Que a veces pensamos Que tenemos Todas las cosas necesarias Para alcanzar una meta Pero no las tenemos Esta mujer pensaba Que ella tenía La residencia Que ella tenía La fuerza Que ella tenía La energía Que ella tenía Todas las cosas necesarias Para que aún En medio de su vergüenza Ella pudiera cumplir Con su deber Como esposa Su deber Como mujer En ese entonces Pero aún En medio de eso Hay una falta Hay una necesidad En ella Tanto así Que produce Aborrecimiento propio Que produce En ella Vergüenza Que produce En ella Un aislamiento De los demás Pero gracias Hacían a Dios Que Dios Que Dios Se arrima Nuestras necesidades Porque dice La palabra Que Jesús Exactamente A la hora Que la mujer Fue al pozo De Jacob Dice que Jesús Se presentó Se sentó Junto al pozo Y mientras ella Sacaba agua Que le dice Jesús Mujer Dame Porque esa mujer Pensaba Que ella Tenía Porque Porque Jesús Lo que nos está Enseñando Aquí Lo que tú Quiero que Yo quiero Que usted Entienda Es que Jesús Quiere Indicarnos Que nosotros Como seres Humanos Nos afanamos Cada día Para sacar agua Para llenar Nuestras necesidades Y nosotros Asumimos Que podemos Hacer exactamente Eso Satisfacer Nuestras necesidades Entonces Jesús Le pregunta A esta mujer Mujer Dame de beber Jesús te dice A ti Quizás Sí Dame Dame aquello Sírveme Ser fiel Y nosotros De una vez Asumimos una postura Como por el mismo pecado Una postura Que ella Lo que hace Y dice Que ella misma Como siendo tú Jodido Yo sabrita Me encima de eso Tú eres maestro Tú eres rabino Tú me hablas a mí Porque estamos En un aislamiento Pero Dios Quiere quebrar Dios quiere quebrar Dile que está a tu lado Dios quiere quebrar En carta Pero no puede ser quebrado Hasta que nosotros Nos demos cuenta De nuestra propia necesidad Y pobreza Dile que está a tu lado Dios no puede comenzar Algo grande en tu vida Pero no hay quebrantamiento ¿Cuántos dicen? Porque estamos asumiendo Que tenemos las herramientas Necesarias Tenemos la fuerza necesaria Estamos asumiendo Que aquellas cosas Que nos han pasado mal En el pasado Como que no es suficiente Sino que todavía Somos aptos Para llenar la tarea Pero me gusta Jesús Cuando habla Y le revela A ella Mujer Si tú conocieras Que te está pidiendo De beber Tú más bien Le pedirías A él Que te diera De beber Porque lo que tú Estás haciendo Ahorita Es como Es como una manera Para tú Ignorar La constante La constante Hambre Necesidad De tu vida La constante Necesidad De satisfacer Lo Insatis Lo que no se puede El joven Dice Si yo tuviera Una novia Buena Rica Así como La escultura De una guitarra Yo fuera feliz Las alcanzas Y en menos de un año Estás buscando Ahorita El hombre dice Ah si yo tuviera La promoción Yo fuera feliz Agarra la promoción Y estás tan sin feliz Porque necesitas Más dinero Yo le dije Al señor Señor Si tan solo Me vieras Las puertas A esa mercy Ah yo me acuerdo Cuando le dije Hace un año Ah señor Entonces si yo miraba Tu gloria Tu poder Y ahora cuando salí De ahí Y me sentía Como el más tonto De todos Le dije Al señor Todavía tengo sed Todavía tengo hambre ¿Cuánto me están entendiendo? Recibí lo que yo pensaba Que me iba a hacer feliz Pero fíjese Todavía siento mucha sed Me siento muy falto Me siento muy incompleto Dios Si me das la carrera Y ya Entonces si Ahora voy a estar mejor Pero cuando le aseguro Hermano Es que el día De mañana Yo como médico Yo como presidente Sea lo que sea Si no Por lo menos Como bombero Insatisfecho Porque lo que nosotros Hacemos en esta vida Es sencillamente Ignorar Que hay una tremenda Necesidad Un tremendo vacío Que no hay Otro elemento Que pueda llenar Este vacío Más que las gracias De Dios ¿Cuánto dice la gracia? Dile que está tu agua La gracia de Dios Para llenar tu sed ¿Cuánto dice la gracia? Necesitamos ropa Para cubrir Nuestra desnudez Necesitamos alimento Para agarrar fuerzas Necesitamos sueño Para recuperarlas Necesitamos el trabajo Para poder pagar Los biles Y las rentas Y pensamos Que alcanzando Ciertas Todas estas cosas Vamos a ser felices Ya no vamos a tener Necesidad de nada No vamos a tener sed En ningún momento El Señor Quiere enseñarte hoy O quiere enseñarte a ti ¿Sabes qué? Perdón No hoy Sino que el Señor Quiere enseñarte a ti Un nuevo modo de vivir Dile que está te lavo ¿Estás listo? Dile que está te lavo Dios quiere enseñarte A cómo vivir Con sed exterior Pero satisfacción interna ¿Cuánto dice el Señor? Repite conmigo El Señor me quiere enseñar A cómo vivir Con sed exterior Pero satisfecho ¿Cuánto dice el Señor? ¿Cuánto dice el Señor? Esta mujer tenía agua Que podía llenar el cuerpo De ella Y del mismo maestro Pero Jesús le dice Esas palabras Que yo le dije al inicio Que dice Mujer Tú debes hoy esta agua Pero mañana A la misma hora Tú te vas a levantar Y vas a venir aquí A recoger agua Pero de la agua Que yo te doy Si la bebieres Dice Nunca más 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 Tendrás sed Le dije al Señor Al Señor Hoy le estaba diciendo Hay un trabical hoy Se pone bien feo Como a las seis de la tarde Especialmente los viernes ¿Cuánto aquí han pasado El George Washington Bridge A las seis de la tarde Un viernes? ¿Cuánto aquí han pasado? ¿No han pasado? No lo pasa Encima de eso Me asusté Porque Un policía Me le prende las luces ¿Oí? Me prende las luces Y digo Ay Dios mío ¿Ahora qué pasó? Y me di cuenta Que estaba hablando Por teléfono Y me di cuenta Este Yo paro el carro El policía El carro del policía Estaba como a 50 metros Y empiezo a sudar Y digo Señor Jesús Tú sabes que yo necesito Llegar temprano hoy Para la iglesia Y para tantas cosas Y se acerca El carro del policía Y a esos tres segundos A mí Fueron como Tres milenios Se acerca a 50 metros 40 30 20 metros Y digo Ay va Va a parar No paro Seguí adelante Era un alivio Y le digo al Señor Señor gracias Por ser tan bueno Gracias por ser tan bueno Porque No 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 Muchas gracias Pero después el Señor Me dice algo En ese momento Y me dice Josué Cuando tú vives De tal manera Que tú te miras Sea consciente O subconscientemente Como el proveedor Como la fuente De tu vida De tus recursos Vas a vivir De tal manera Que el enemigo Pronto se acerca A ti ¿Cuánto me entiendes? ¿Cuánto? Es tremendo Ahí mismo Me dice Josué Hasta que tú no aprendas A vivir Polenamente Confiado en mí En las buenas Y en las malas Tú no podrás Tener paz Aquí adentro Y hermanos Yo les puedo decir Que la mayoría De cristianos Hoy en día Especialmente Nosotros Los ministros Y como digo Nosotros Nosotros Diciendo Yo Pastor Señor Los ministros Los que servimos A veces Asumimos un rol En esta vida Que somos nosotros Los arquitectos De nuestra vida Que nosotros Somos los dueños De nuestra vida Y nosotros Como dueños Y arquitectos Somos los que Llenan Somos los responsables De llenar Esa hambre Y esa sed Que tanto tenemos Cada día Quiero decirle Unas cosas Estamos Gravemente Equivocados Dios quiere Pasarte Por el baño De la sombra De muerte Para que allí Tú puedas estar Completamente Plenamente Inquieto ¿Cuántos me están Diciendo Amén A eso? Amén Diga conmigo Amén Amén Jesús Nos da Un modelo Cuando le dice A sus discípulos Pasemos al otro lado Y pasa Junto con ellos Dice que A la mitad Del mar De Galilea Que es bastante ancho Dice que se vino Una gran tormenta Una gran tempestad Tanto así Que las colas Pegaban contra la barca Y el agua Se metía Al barco Y pronto Se iba A ahogar Y fíjese Que lindo Lo que Jesús Nos da Lo que Jesús Nos enseña El modelo Que Jesús Nos enseña ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo? ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Dile que está Vamos a hacernos Tico Dile Te voy a hablar Tico Dile Te voy a hablar Tico Dice Estaba Arruñando No saben Lo que es eso ¿Verdad? Vamos 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 a ejercer El inglés Dile Vamos a ejercer Dile Dile Mientras nosotros Estaban viendo Cómo Sacar el agua Que se estaba Metiendo Gritando Nos ahogamos Hasta aquí Terminamos Jesús estaba ¿Qué? Jesús estaba ¿Qué hermanos? Yo creo que Algunos de ustedes Están también ¿Verdad? Jesús estaba ¿Qué eso representa Que Él sabía Que no importar No importaba Qué tan grande Fue esa tempestad Él sabía Que de esa tormenta Él iba a salir Entonces me imagino Que Él asumió Una actitud Bueno ¿Para qué estresarse? Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar Yo tengo buenas noticias Para ti Dile que tienes A tu lado Yo tengo buenas noticias Dios dice De nosotros Que Él Ha vivido Y ha muerto Y Él existe Su eternidad Su poder Y su majestad Funciona Para tu bien Funciona Para tu ventaja No solo Dios dice eso Sino que Dios dice Voy a poner un ejemplo Aquí tenemos Esta pareja Para pronto ¿Cuántos que lleva A la luz? ¿Con el ego? Ay Dios Dios ha dicho Sobre esa pareja Yo conozco Cuáles son los planes Que yo tengo Para vosotros ¿Planes de qué? De bien Y no de mal Planes Prosperidad Para daros Un futuro Estable Y Dios nos dice Cada uno Las mismas Exactas palabras Pero fíjense Que cuando Él nos dice eso Como vivimos En un mundo Con una constante Hambre Y un constante Ciclo De día Y de noche De mañana Y de tarde Nos enfrentamos A tanta tempestad Y Dios quiere Antes de llevarte A eso Quiere enseñarte A tu poder Estar satisfecho Por dentro Aun cuando Por fuera Estás Falto Día conmigo Señor Jesús Hoy en día Día conmigo Señor Jesús Enséñame a vivir De tal manera Que puedo Tener paz En vez ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos dicen la gracia? Y realmente Si logramos Hacer eso Si tan solo Logramos A vivir Esa clase De vida Esa clase De fe Casi Estoy seguro Que Dios Se encargará De poner Cada pieza En su debido Lugar ¿Cuántos dicen eso? Estoy seguro Que Dios Abrirá Las puertas Por las cuales Quieres que tú Entres Y se le va A aquellas Que no quieres Que entres ¿Cuánto dicen? Dios pondrá La gente En tu camino Que la De antes De formarte Ya había Eligido Para que fueran Puentes De bendición A tu vida ¿Cuántos aquí Sabían eso? ¿Cuántos sabían Que así es como Trabaja a veces La bendición? La bendición No solo trabaja Dependiendo De nuestra fuerza Sino que La palabra Nos demuestra Que Dios Que Dios Mismo A veces Programa A una Gente Que está Y que vamos A confrontar En nuestras vidas Para que ellos Sean Mimos Puentes De bendición Para nosotros ¿Cuántos dicen eso? Él va a poner La gente En las condiciones Adecuadas A su debido Tiempo Para bendecirnos Pero solo Cuando hemos aprendido A vivir confiados En medio De cada Una de nuestras Luchas Entonces Dice ¿Por qué no ¿Por qué no Le dices Al que está En este Llego El pastor Está Pensando Muy simple Qué aburrido ¿Verdad? No aprendimos Nada Del trono Del cielo No aprendimos Nada De los tres Lugares Del santuario No aprendimos Nada De doctrina Profunda Ya me siento Una cosa Tú puedes Aprender Todas esas Cosas Y vivir Sin paz Porque tienes Hambre Y sed Constante Pero tú Puedes ser Un ignorante De muchas Cosas Pero si tú Aprendes A confiar En Dios En todo Momento Yo te digo Una cosa Serás Un hombre Una mujer Próspera ¿Cuántos dicen? Amén ¿Cuántos dicen? Amén Para no terminar En una mala nota Yo estoy En esa reunión Esa reunión Dura como Duró como Tres horas Era una reunión Básicamente Para Calificar Cómo está Haciendo Somos un grupo De estudiantes Que recibimos Aquella beca A llegar Somos como 15 De todo El colegio Ellos Están viendo Qué es lo Que estamos Haciendo Y ellos Determinan Si somos Dignos De que La beca Continúe Proveyendo ¿Verdad? Y yo me doy Cuenta Que wow Yo estoy En medio De gente Mucho más Inteligente Que yo Y realmente Yo la miré Un poco Difícil Pero después Comienza Una 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 maestra Y ella Comienza A dar Un plan Un plan Ella comienza A hablar De un plan Que ella Quiere Que comience Este grupo De estudiantes Un plan Para poder Ayudar A Estudiantes De high school Que vienen De minoría Ya sean Afroamericanos Hispanos ¿Verdad? Así como En los que estamos Aquí ¿Verdad? A un programa Para poder Guiarlos En el proceso Porque ustedes saben Que nosotros La minoría Siempre casi Vinimos De hogares Donde los padres No saben mucho Y vinimos De bajos recursos Y ella comienza A hablar Y plantear La idea Y yo me emocioné Tanto Yo me emocioné Tanto Porque yo digo Wow Miren No soy el más Inteligente Pero a eso A mí sí Me gusta hacer Y me animo Y comienzo A hablar Y dedico Porque como que Solo tenían la idea Pero no tenían El cascarón Este Y comienzo A decir Bueno Es que yo creo Yo sugiero Que la incorporemos Que busquemos Exención de taxes Que incorporemos Como una corporación Número B Perdona Letra B Dentro del Town Kirk Aquí Pongamos un comité De una logística Pongamos esto Lo demás Yo creo Que lo que podemos Hacer también Es que yo puedo Hablar En mi barrio Con varios pastores Y varias escuelas Y comienzo ahí Comienzo ahí Porque yo estaba Emocionado Yo no estaba Pensando ¿Verdad? Los estudiantes Se quedan Así como Como ¿Qué es lo que Está pasando? Y después La maestra Me dice ¿Sabes qué? Tú tienes Muchas ideas ¿Por qué No tú Te encargas De este proyecto? ¿Para qué Alimento? Me gustó La propuesta Pero después Yo le dije A la A la Directora Yo ahorita No tengo Mucho tiempo Pero ¿Sabes qué? Si le puedo Prometer Reúname A un grupo De los estudiantes Aquí Porque ellos Son muy inteligentes Estamos hablando Que ahí En medio Hay futuros Doctores Abogados You name Acá reúno A estos estudiantes Y lo que yo hago Es que yo los Entreno Para incorporar Esto Y no me gusta De dejar Y todo Nació Porque había Un deseo Había un deseo En mi corazón Porque bueno Como pastor En los últimos Ocho años Un deseo De poder llenar Una necesidad De más Poder ayudar Especial Yo de una vez Miré cara Como la de Rami Como la de Mariela Yo estaba pensando En ellos Y todos Ahí están Los dos Ahí acá ¿Qué están haciendo? De jugarlos Miraba cara Como ellos Y decía Esto representa Vidas Esto representa Vidas Transformadas Esto representa Vidas Que en el día De mañana Para hacer Un gran impacto En la sociedad Al final Dos Tres estudiantes Tres estudiantes Llegaron conmigo Un estudiante Que se lo va a graduar Y dice ¿Usted es maestro De la escuela? Y le digo No, yo no soy maestro No, yo soy estudiante Yo apenas estoy comenzando Yo estoy dando Los Estoy gateando ¿Verdad? Digo Wow Me gusta Me gusta Lo que estabas diciendo Realmente me gusta mucho Este ¿Me podrás ayudar En ver Cómo podemos hacer eso? Por supuesto que sí Le di mi himno Me dio su himno Y bueno Ahí tengo el pafeto Ya tengo que revisarlo Y hacer algo Voy a ponerse Y yo Todo Desanimado Y después Es lo que Que Dios me está tratando De enseñar Es de que Van a haber muchas áreas En tu vida Donde tú siempre Te vas a quedar Palto ¿Ok? ¿Cuántos me están escuchando? Van a haber áreas De tu vida Seas tú joven Seas tú mayor Seas tú hombre Mujer Seas tú Hispano Americano Con papeles Sin papeles Rico Pobre Gordo Flaco Van a haber siempre áreas En tu vida Donde tú te vas a quedar Falto Y donde Ocho Brillará más Que usted Pero si tú Pero si tú aprendes A confiar En Dios Si tú aprendes A rendir Tus trofeos Tu gloria Tu vida Tu todo Tu tiempo Tu familia Todo lo lindo Todo lo bueno Y dices al Señor Señor Hágase tu voluntad No la mía Me dicen una cosa Así como Un momento Brillará mucho más Que usted Dios A su hora Te pondrá Donde tú Es el que Vija Paz Esta historia De la samaritana No termina ahí ¿Verdad? Esta mujer Era una mujer Aislada ¿Verdad? Tenía que sacar agua Sola ¿Verdad? Como le estaba diciendo A la iglesia Porque ella era criticada Estaba ya en el quinto Banchiguna ¿Sabe Quien es El primer evangelista De la iglesia cristiana? ¿Sabe quién Es el primer ministro Ordenado De la iglesia cristiana Incluyendo hasta ¿Sabe quién fue El primer ministro Que predicó La luz de los duertos Bueno aparte Juan el Bautista Aunque él no la sabía Muy bien Él solo sabía Que venía otro Es esa conversa Maligada Mire lo que Dios hace Cuando nosotros Dicimos a Dios A Jesús Jesús tiene razón Yo necesito De ver De lo que Tú me quieres dar Porque Jesús La confronta Jesús confronta Sus fallas Jesús confronta Esas áreas Donde había falta Donde había Vergüenza Donde había Pérdida Donde Jesús La confronta En eso Ella se queda Perpleja Mirá Dice Ciertamente Tú eres Profeta Y es cuando Jesús se le revela Aunque no le dicen Estas palabras Casi me atrevo A decir Que esto es lo que Jesús dijo Soy más que profeta Soy el que Te hizo Así como tú eres Y te conozco Aun antes Que tú misma Te conocieses Antes que tú Te conocieses Ya yo conocía Tus fuerzas Y tus debilidades Esta mujer Está feliz Esta mujer Está contenta Porque hay un cambio Que está sucediendo En su corazón Ella ve Que hay esperanza Para ella Ella ve Que hay una nueva vida Tanto así Que esa mujer Que ni se atrevía Recoger agua Con los demás Sale corriendo A la aldea Y comienza A publicarlo En las calles Que el Hijo De Dios El que esperaba El Mesías Estaba allá En el pozo De Jacob Y comienza A predicar Y comienza A testificar La mujer Que estaba En el quinto matrimonio Pero cuando nosotros Descansamos en Dios La gracia de Dios Sobreabunda Pablo lo dice Donde abundó La maldad Que Sobreabundó La gracia Entonces Donde hay fallas En nuestras vidas Donde hay debilidades En tus vidas Hay la fuerza Y el poder De Dios Se glorifica Cuando dicen Amén Ven conmigo Cuando yo soy Débil Entonces Él es fuerte ¿Cuántos dicen Más, Señor? Dice la Palabra Dice la Biblia Estas palabras Y todos aquellos Creyeron A través de la palabra ¿De quién? De esa mujer Que yo como pastora Ayer me Me dejó Bueno Era la madre No como pastora Me imagino Que nos permitirían eso Pero Fue la que inició Esa revolución En esa aldea Pero todo Cuando nosotros Aprendemos A confiar en Él En medio De nuestras faltas Y nuestras necesidades Patentizaciones Dios tiene cosas Grandes Para todo Yo estaba Viendo En el grupo Alabanza Como extrañaba Tocar con el grupo Alabanza Y yo estaba Viendo Mientras Estaba tocando Ahí Antonio Amigo Y Alex Y Israel Y yo me fijaba Así Yo miraba Que estaban tocando Y yo Señor Tú Tú nos vas A bendecir Tú quieres Bendecirlos ¿Cuánto Dicenme Señor? Henry Henry Que bueno Es motivador Henry ¿Verdad? ¿Cuánto le gusta Cómo motiva a Henry? Usted Tráigame A cualquiera Que está Deprimido Y le pongo A Henry Henry Me lo levanta Y ahí Ahí Por verdad Por lo menos Por lo menos Hasta asustado Por lo menos A darle algo Y le digo Dios Dios Tú quieres Bendecir a nosotros Dios quiere Bendecir Nuestra iglesia Dios quiere Bendecir Tu vida Dios no se trajo En este país Como le dijo A Moisés A Jehová Tú no me lo sacaste De Egipto Para hacerme Murir de hambre En el cielo Dios quiere Cosas grandes Para tu vida Pero necesitas Aprender a confiar En Dios No en tus fuerzas No en tu sabiduría No en lo que Tú puedes hacer Sino en lo que Dios permite Que tú hagas Patricias Confía en eso Levántate Mañana Bueno ya Mañana La vellera Tú ¿Cuántos aquí Trabajas Mañana? El lunes Levántate Con una nueva Expectativa Y dice Señor Señor Yo quiero Muchas cosas En esta vida Quiero casa Quiero carro Quiero novia Quiero esposa Quiero hijo Yo ya le estoy pidiendo A Dios por otro hijo Especialmente cuando Viro a ese hijo De 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 Bueno En camino para aquí Desde el avión Nunca La última vez Miré Un bebé Tan lindo Y le digo Ay Señor Señor ¿Por qué me haces esto? Tú dile Señor Señor Quiero esto Quiero carrera Quiero hijo Quiero esto Lo de lo más Pero yo quiero Que usted Aprenda A estar satisfecho Sin nada de eso De usted Lo da A estar feliz Señor A llenarte No de las cosas Que Él te da Sino de lo que Él es De lo que Él representa Para ti De lo que Él simboliza Para ti Que nunca se te olvide Que lo más importante No es lo que Él puede Darte En esta vida Sino lo que Él representa En tu vida ¿Qué es lo que Jesús representa Para nosotros? Él representa Para nosotros Perdón Misericordia Amor Él representa Para nosotros Acceso al Padre Él representa Para nosotros Salvación Y vida eterna Él representa Para nosotros Cosas Que ninguna cantidad De ni nos puede Comprar Esta iglesia Va para adelante Diga conmigo Esta iglesia va para adelante Diga conmigo Esta iglesia va para adelante Diga conmigo Dios va a levantar Más milímetros Diga conmigo Los que ya están ahí Dios los va a bendecir Diga conmigo Dios va a ensanchar La influencia El poder Y el dominio De este campamento Entonces dice Amén Pero lo va a hacer No porque nosotros Somos aptos Sino porque Dios Es misericordioso Y Él ha llenado Nuestra sed I can't wait I can't wait En español Eso significa No puedo esperar Por ver Lo que Dios va a hacer ¿Cuánto me están escuchando? No puedo esperar Por lo que Dios Va a hacer Con nosotros Estoy ansioso Estoy emocionado Diga que esta altura ¿Estás emocionado? Algunos no Estoy emocionado Para ver Que es lo que Dios va a hacer En vidas Como las que acaba de decir De vidas Con los niños Que predican Francisco Mira Francisco Ya predica Hasta mejor que yo Ya Puedo esperar En ver Lo que Dios va a hacer Cómo Dios va a levantar Ministros Fuertes Sólidos No puedo esperar Para eso Pero mientras tanto Me voy a llenar En Dios Y voy a esperar En Él Y voy a confiar En su promesa ¿Cuántos dicen ¿Cuántos quieren confiar en Él? Vamos a trabajar Y vamos a levantar temprano Si nos tenemos que levantar Y vamos a hacer ayunos Si hay que hacer ayunas Y vamos a visitar Si hay que visitar Vamos a ungir aceite Vamos a orar por las paredes Si hay que orar por las paredes Pero en todo momento Sea bueno Sea malo Vamos a tener la certeza De que cuando Dios dice algo Él lo cumple Y Él es el que llena Nuestro sed Nuestra hambre Termino con ese bello salmo Que dice Leoncillo Necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta De ningún Cuando llego a mi casa Cuando llego a mi casa Cuando llego a la casa Y Y por fin Pude ver a mi papá Yo le digo a Dios Dios Que bueno eres Lo que nosotros Cada día Tomamos como A veces Dios Dios tiene que hacer Para poder entender Que es lo que importa En esta vida Que lo que te motiva a ti No es esa casa Que tú quieres comprar Allá Confía aún En cosas mayores Para Dios Yo solo miro a mi papá Estaba en dolor Ni le pregunten Pero ahí estamos Haciendo la lucha Yo solo miro a mi papá Miro a mi esposita Miro a mi hija Y después Como si no fuera poco Cuando yo entro Por aquí Los miro a todos ustedes Y le digo a Dios Dijos Que bueno eres Mientras nosotros Están y dicen Déjame ver a la iglesia Porque esta iglesia Está muy vacía Yo entro ahí feliz Diciéndole a Dios Uy que rico Verlos de nuevo Que rico oírlos Que rico compartir Y alabar Con ellos Dios quiere enseñarnos A ser ricos A ser ricos En las encías ¿Cuántos dicen eso? Eso es lo que Dios quiere En ser ricos Y hacia allá Es donde Dios Nos va a llevar ¿Cuántos dicen eso? Porque uno dice A que tenés a tu lado Que rico eres Pero no rico Rico, riquillo ¿Verdad? No, dime Que rico Dile Tiene muchos tesoros Dile Tiene muchos tesoros A ver ¿Cuántos aquí Tienen muchos tesoros? ¿Por qué no se pone de pie? Mire Tiene un tesoro Que pudo tomar ventaja A vida Y ni se dio cuenta ¿Cuántos dicen eso Señor? Te pusieron de pie Como si fueran Cualquier cosa A ver ¿Cuántos tienen familia aquí? ¿Cuántos tienen familia aquí? Lleguen a la casa Voy Abráse Díganle Amo Díganle a Dios Cuando estén en Jair Aunque sea Solo un cuarto Aunque 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 la cama Esté al lado del toile Y hay que levantarse Para ir al baño Usted entra ahí Y dígale a Dios Te doy gracias ¿Sí? Te doy gracias Y usted Ame a Dios Y usted Dígale a Dios Te amo Por esto Porque tú eres Hombre Y encima De todas tus penas Acuérdate Que por más mal Que nos vayan Esta vida Nos espera Una gloria Tan grande En la vida Porque no cierra tus ojos Ahí no estás Padre celestial Te doy las gracias Oh Señor Porque tú has Levantado En medio De De esta ciudad Tú has Traído De tantos países Oh Dios A los que hoy Estamos aquí reunidos Y somos parte De esta iglesia Si algo me has enseñado Dios Estas últimas semanas Es que Dios La iglesia No es sencillamente Un grupo de personas Que comparte Una misma fe No La iglesia Oh Dios Es literalmente Una familia Es un lugar Oh Dios Donde podemos ver Un pedazo del cielo Aquí en la tierra Es donde Oh Dios Venimos Y traemos a memoria Oh Señor Que nuestras Verdaderas riquezas No están en nuestras casas Sino que están Oh Dios En el cielo Señor Yo te alabo Y te doy gracias Oh Señor Por cada Día Cada domingo Señor Quizás últimamente No te lo he dicho Pero Dios Te doy gracias Por cada domingo Oh Dios Dame esa fuerza Para poder pararme Oh Dios En este púlpito Predicado Gracias oh Dios Pupué Ver oh Dios Como tú estás formando Y desarrollando El líder Gracias oh Dios Como tú estás Sobrando En nuestras vidas Gracias oh Dios Por esas cosas Señor Jesús Yo te pido Dios En esta noche Que nos enseñes A confiar en ti Plenamente En todo momento En todo tiempo Que los padres Que los padres oh Dios Que estamos hoy aquí Oh Señor Nunca se nos olvide oh Dios Apreciar la vida De nuestros hijos Por más rebeldes que sean Que siempre oh Dios No falte el beso O el abrazo El poder decir Sabes que Encima de todo Estoy orgulloso De tenerte conmigo Que ningún hijo Aquí oh Dios Se olvida De adonde Él salió Del vientre De su madre De los lomos De su padre Que nunca oh Dios Aquí nos olvidemos Oh Dios Del amor Que tenemos Como cunyos Que es oh Dios Como macho morios Que nunca nos olvidemos De estas cosas sencillas Sino que al contrario Oh Dios Entre más fuerte La tormenta oh Dios Que nos agarremos Más de estas cosas Para que el día de mañana Después como dice Santiago Después de que hemos Soportado la prueba Podamos recibir oh Dios El premio Podamos recibir La recompensa Señor Jesús Yo bendigo cada vida En este lugar Yo bendigo cada casa Cada hogar ¿Por qué no lo dices Ahí donde estás Dile Señor Jesús Yo declaro El bien Y la misericordia Tuya Sobre mi hogar Si tú tienes hijos Y llora por ellos Señor Jesús Yo declaro El bien Y la misericordia Sobre mis generaciones Señor Jesús Yo declaro El bien Y tu misericordia Sobre todo Lo que puede proceder Y te digo Señor Jesús Que tu bien Nos acompañe Te lavamos Y te damos La gloria Y la obra ¿Por qué no lo dices ¿Por qué no lo dices No lo dices ¿Por qué no lo dices Te damos un fuerte aplauso ¿Por qué no lo dices? Aplausos Aplausos